Terrible, terrible lo que vemos en este México actual en el que el plumaje del ganso sigue ensuciándose. Vamos a escuchar un poquito más de audios, aunque lo saltemos y terminamos de inmediato. Le digo, son conversaciones que se acaban de filtrar, grabaciones del fiscal general de la República. Entre el fiscal y el papá de Emilio Lozoya. Son varias llamadas telefónicas. ¿Qué gusto saludarles? Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, eso hay que cuidarnos todos, ¿verdad? Le mando un saludo con mucho respeto y cariño. ¿Cree que pueda hablar con el señor subprocurador, con el financiado? Claro que sí, también cabe. Muchas gracias. Ahí pide hablar con Juan Ramos, el subprocurador y brazo derechísimo del fiscal Gertz Manero. En las primeras conversaciones, usted lo recuerda muy bien, era el fiscal con su subprocurador. Muy buenos días, ¿está muy bien? ¿Cómo es usted aquí molestando? Esos audios que estamos escuchando son los que presenta tal cual, así, Carlos Loret en Así las Cosas, en su programa de la W. Y de hecho, la voz que se escucha que está narrando es la de Carlos Loret. Vuelvo a insistir, si quieren escuchar las grabaciones completas y todo lo que dijo Loret, está en RIT Noticias, dejo el link acá abajo. Es grande, es largo el video, muy, muy largo. Y bueno, está muy interesante, muy, muy interesante. Ahorita les doy mi opinión, vamos a ver ya el cierre de estos videos. Comentarse, ¿no? Para un abogado, para que esté, y a la mujer le pide más cosas. Eso, para estar bien preparados, ¿verdad? Exacto. Esa es la idea. Correcto, y le regalo una disculpa que algo que usted indique, bueno, si usted supiera, agentesmente no. A ver, es algo que le avisamos. Correcto. Bueno, pues ahí está el final de este video. Hey, quítate video. Perdón, perdón. Y se vuelve. Hi, guys. It's a time. Y se vuelve a entrar hasta los comerciales. Bueno, vayan a RIT Noticias, está acá abajo, y ya van a escribir. Troll, contrata el paquete de que no tengan comerciales. A ver, yo no, yo no, porque muchos generadores de contenido viven de esto. Y yo sé lo que se siente. Que no vean los comerciales, así que por eso yo no he contratado este sistema. Así que vamos a ver los videos con comerciales. Una vez se los digo. Bueno, ¿qué se puede agregar a esto? Definitivamente, definitivamente hay varias cosas que nos muestra y que nos demuestra. Uno, algo que nos muestra es que Emilio Lozoya, como lo supimos desde el inicio, siempre fue un trofeo y que la intención del gobierno de López Obrador no era de traer al hombre más buscado para hacer justicia, sino era traer al hombre más buscado para hacer un show y venderle a su público, a su público de López Obrador, que él estaba de verdad persiguiendo al PRIAN, persiguiendo a esos fantasmas que ha creado. Pero, recordemos, una que aquí tenemos siempre insistiendo, para crear un héroe necesitas fabricarte un villano. Y López Obrador, para su público, ha generado una serie de montajes en las que él siempre termina como el héroe, como si hubieras una serie de estas de superhéroes y cada capítulo va a pelear contra algo. Capulina contra los monstruos, Capulina contra los marcianos, Capulina contra las momias o como el santo, el santo contra los vampiros, el santo. Así es López Obrador, López Obrador contra la corrupción del PRIAN, López Obrador contra los fifís, López Obrador contra los aspiracionistas, López Obrador contra Calderón. Bueno, eso es de reglas, de la barra de contenido de todos los días. López Obrador contra los ladrones del gobierno de Peña Nieto, porque a Peña Nieto nos lo toca. Y así, entonces, pues lo que hicieron fue buscar, buscar este acuerdo con Emilio. Muchos dicen que Emilio les vio la cara de imbéciles y que finalmente por eso es que terminó en el bote Emilio. Al final de cuentas, Emilio está ya en la cárcel porque se pasó de listo viéndoles la cara de güey al ofrecer que iba a cantar. Esa es una. La otra es que no puede cantar nada. Esa es la realidad, que no puede cantar nada porque al final de cuentas López Obrador no va a romper un acuerdo con Peña Nieto. Y cuando se veía más la posibilidad de que saliera raspado Peña Nieto, comenzaron a fluir los rumores de que existían más videos y que Peña Nieto los tenía en su poder. Así que López Obrador de inmediato cambió el chip. Y si lo soya hoy está en el bote, es por bruto, porque no les quedó de otra. Porque inclusive existe ahí una, también una declaración del padre de cómo lo manda a llamar Gertz Manero. Aquí hicimos este video que Gertz Manero mandó a llamar al padre para decirle pues tu hijo, tu hijo la regó y no nos va a quedar de otra. Porque López Obrador estaba muy enojado por la forma en que lo habían exhibido al ser encontrado comiendo en uno de los restaurantes más lojosos de México. Eso es lo que nos muestra, que hubo un acuerdo ya, desde antes, para construir un show. Lo que nos demuestra es lo grave. Lo grave es la impunidad con la que ha operado Gertz Manero. A veces pareciera una fantasía o algo exagerado de pronto decir que Gertz Manero es uno de los hombres más poderosos de este gobierno. Los lleve por encima de López Obrador. Y cada día que se dan estos escándalos te das cuenta que así es, que es el más poderoso. Por lo menos, o sea, en otro momento, en otro tiempo y con otro funcionario hubiera caído desde el primer audio. O sea, dice Chumel Torres y con mucha ironía publicó en Twitter que Gertz Manero tiene más grabaciones que los Tigres del Norte. Y bueno, burlándose de este tema. Es que sí es cierto, ¿verdad? Gertz Manero tiene ya tantas filtraciones, tantos señalamientos, tantos antecedentes, que de verdad, en otro momento, en otro tiempo y con otra persona, Gertz Manero hubiera dejado de ser de este gobierno desde hace mucho. Le hubieran pedido la renuncia desde hace mucho, su caída hubiera sido inminente. Y no, no, Gertz Manero de verdad se convierte en un hombre muy poderoso, pero además llama la atención cómo negocia de forma independiente y en paralelo a López Obrador. Y López Obrador, miren, no se mete con él. ¿Qué le sabe Gertz Manero a López Obrador como para que López Obrador de verdad agache la cabeza frente a él? Un tema tras otro y siempre sale raspado López Obrador y lo único que hace el presidente es salir a decir que le tiene mucha confianza, que él ahí no se va a meter, que esperemos a que las autoridades determinen. Y nunca, nunca, nunca se mete con Gertz Manero, nunca. Se habla de un pleito que hubo muy fuerte cuando fue lo de Emilio Lozoya, lo del famoso restaurante, que se dieron desombrados y gritos, pero que al final de cuentas el que terminó amenazándolo fue Gertz Manero, ahí en Palacio Nacional y salió encabronadísimo, y López Obrador no lo volvió a tocar. La verdad es que Gertz Manero es intocable, intocable y de verdad le tienen mucho miedo a aquellos que saben que pueden ser alcanzados por su mano justiciera o su mano corrupta, porque, pues vean lo que hizo con su familia. Y hay muchísimos que le tienen miedo a Gertz Manero de terminar en la cárcel con algo fabricado, porque no se va a medir, ese señor de verdad no se tienta el corazón. La única vez que Gertz Manero ha caído de un gobierno fue con Vicente Fox. Con Vicente Fox, un gobierno panista, ahí estaba Gertz Manero. Y es la única vez que ha caído. ¿Y saben por qué cayó? Porque renunció, porque pidió su jubilación. Lo que fue un escándalo en ese entonces fue que meses antes se le había fugado el chapo. Y meses después dijo, me voy porque pues ya, ya me quiero jubilar. Pues tan no se jubiló que miren, aquí está haciendo daño hoy a nuestro país, haciendo uso indebido de la justicia y del cargo que tiene, valiéndoles madre lo que ocurre en México. Y finalmente, pues lo único que nos están enseñando es que son impunes, quizás hasta más que los que gobernaban en el pasado. Y que traen un acuerdo con los que gobernaron en el pasado. Porque, miren, el padre de Emilio, funcionario de Carlos Salinas de Gortari, y el hijo de Emilio, funcionario de Peña Nieto, los dos con acuerdos con Gers Manero, y Gers Manero no se manda solo. Todos los acuerdos los cruzó con Andrés Manuel López Obrador. Así que, sin duda, el gobierno de López Obrador, este gobierno de la 4T de La Esperanza, hoy es exhibido en grabaciones, teniendo negociaciones con un exfuncionario de Carlos Salinas de Gortari, y con un exfuncionario de Enrique Peña Nieto. El segundo, por delitos de corrupción, que la propia empresa ha aceptado y señalado. Que esa es la última parte de esto. A ver, todos dicen que Emilio Lozoya, hijo, sale sin bronca. Que uno de los acuerdos, después de lo del famoso pato en el restaurante, es que se vaya al bote para que se le quite lo pendejo, pero lo que vamos a hacer es tratar de que se retrasen las cosas, caminen ciertas situaciones legales, que le permita salir en dos años a lo mucho. Que se vaya con el presidente. Esto es lo que se maneja. Y es la realidad. No ha avanzado. Finalmente no ha avanzado tampoco. Un juicio, una sentencia en contra de Emilio Lozoya. Lo único que está es ahí guardadito, y caminando los amparos, y caminando las vueltas, y vueltas, y vueltas, pero tampoco ha avanzado lo de Emilio. Emilio, tarde o temprano van a pedirle disculpas, y lo van a liberar. ¿Apuesta? ¡Suscríbete al canal!